¡Hola, hola minas! ¡Buenos días! Y bueno chicos, comienzo este día, hoy estamos a 10 de febrero, hoy es el día del cumpleaños de Mauro Así que va a ser un día muy especial, muy largo, con muchas cosas que hacer Y bueno, ahorita voy a desayunar, voy a desayunar mi pancito tostadito Justamente con la mermelada que me hizo mi amiga, que me mandó Ella hizo la mermelada con sus propias manos, está muy rica, Yas, gracias Y con esta otra, la mitad, con huevo, y aquí mi chocolatito Y hola, hola chicos, ahora sí ya les doy la cara, miren, me estoy dándome cuenta que ya tengo canas Pero, este, ya me está creciendo pelo chicos, ya tengo pelo, vean Chiquita, pero ya me está saliendo ya ¡Qué bueno! Y bueno chicos, como les dije en el video pasado, el día de hoy es el cumpleaños de Mauro Así que pues bueno, va a ser un día muy ocupado según yo Entonces ahorita me voy a poner a hacer el pastel, ahorita ya son las 12 del día Toda la mañana me puse a hacer un poquito de que hacer el lavaplato, me puse a tender ropa, me puse a doblar ropa también Entonces también ya le di de comer a misa, ya se durmió ahorita, de hecho anda ahí duermidita Entonces ahorita ya me voy a poner a hacer el pastel, voy a hacer un pastel de chocolate Van a ser 50 gramos de chocolate 20 gramos de mantequilla Y van a poner a derretir en el horno de microondas Ya que queda así, vamos a batir Ya que quedó batido, vamos a agregar un huevo Y volvemos a batir Ahora vamos a agregar 30 gramos de harina de hot cake Pero van a utilizar este colador ¡Ay! Está llorando misa Y baten También una cucharada de chocolate en polvo, yo utilicé milo Voy a utilizar este molde que es de plástico, este molde lo compré en el Giacuen Y vamos a ponerle un poco de mantequilla aquí para que no se quede pegado nuestro Ahí quedó, ahora vamos a meterlo al micro por unos 3 minutos Pues ahí está chicos el pastel, miren nada más esperar a que se enfríe un poquito Para probarlo Lo voy a meter al refrigerador para que en la noche esté frío Como el pastel muy triste y aburrido le voy a poner mejor un poquito de crema Pero ahora sí que he hecho a mi estilo Voy a poner aquí esta como media crema en los clac En Japón así son Entonces le voy a poner un poquito de azúcar Y eso es lo que le voy a poner aquí alrededor Miren ya quedó mi crema Y lo que hice aquí fue partir el pastel a la mitad Ahorita le voy a poner un poco de crema en medio, unos platanitos Lo vuelvo a tapar y ya con eso queda Vean como me quedó Me dijo mi esposo que iba a comprar unas fresitas Así que se los voy a poner ahora en la noche Y ya nada más las velitas y listo Ya voy a comer chicos Esto es lo que voy a comer el día de hoy Que es arroz con pollito en salsa de teriyaki Y mi ensaladita con espinacas Eso es lo que voy a almorzar el día de hoy Pratico un poquito Yo cuando me embaracé de Mauro chicos Yo ya tenía 32 años Fue un embarazo muy bonito Bonito en el sentido de que nunca tuve ningún problema para embarazarme Nunca tuve problemas de aborto O alguna dificultad en el embarazo Fue un embarazo muy normal Eso si tuve muchísimos ascos durante todos los 9 meses Casi no pude comer De hecho nada más subí 7 kilos 7 kilos los cuales Después de que nació Mauro bajé todavía más Pero bueno fue un embarazo muy bonito Ahorita de hecho les voy a enseñar unas fotos De cuando Mauro estaba recién nacido Para que lo vean Miren estas son fotos de cuando estaba recién nacidito Miren como estaba de chiquitito Mira estaba bien narizón Mauro Miren sus piecitos Por acá miren Estaba bien arrugadito Miren por acá Se parece mucho a Misa Vean lo bien narizón que estaba Veanlo pero en serio Vean como cambian los niños Vean aquí a Mauro Estaba casi como Misa Veanlo Aquí Mauro estaba completamente pelón En esta foto fue donde lo bauticé Ahí Mauro tenía exactamente 3 meses Lo bauticé en una iglesia católica Aquí cerca de mi casa A Misa la voy a bautizar Ahora que vayamos a México Para que esté toda mi familia Miren aquí una foto con su abuela Buen de fotos chicos Ya me entró la nostalgia Veanlo Ay Mauro que chiquito estabas Esta foto fue de cuando cumplió un año Lo cumplió allá en México Es el único cumpleaños que lo hemos celebrado en familia Y bueno ahí lo vestí de Doraemon Y este Y vean el pastelote de Queroro Estuvo muy bonito Este cumpleaños Yo de una vez me voy a apurar A esperar a Mauro Porque no quiero que me vaya a pasar como ayer Ahorita que llegue Mauro Me voy a subir Y en el cuarto de lectura Ahí voy a arreglar todo Para que ahí en la noche Celebremos y podamos tomar las fotos Y queden bonitas Entonces ahorita que llegue Mauro Que me ayude Con la decoración Miren aquí tengo todos los llaveritos Que me han regalado Todos ustedes Miren nuestras llaves Y bueno chicos Ya llegó Mauro Hola Mauro Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Bien? ¿Cómo te fue en el kinder? Bien ¿Bien? Y dime Mauro ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 10 10 10 de febrero ¿Verdad? ¿Y entonces ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es cumpleaños Muy bien Mauro Felicidades hijo Ya tienes 5 años Mauro Ya estás viejo Mauro Estás viejo Mauro Bueno aquí es donde vamos a festejar Mauro aquí va a ser donde vamos a festejar Tu cumpleaños Quiero este Enseñarles bien Porque como mi mamá A ver el video Entonces quiero que vea bien Cómo está aquí Entonces bueno Mauro Abre la cajita Miren esta es nuestra cajita De decoraciones Mira Mira aquí está Panda ¿Verdad? Mira Panda A ver Vamos a ver aquí Miren Tenemos este que dice Happy Birthday ¿Cómo dice Mauro? Happy Birthday 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 Según yo dice No es la pronunciación correcta Ay ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos este gorro Tenemos esta Que según dice Omedeto Pero esto viene Enredado Espérenme Espérenme Déjenme desenredar Miren No hay van Nada más me falta Poner unas escarchas Ahorita las voy a poner Pues hay dos que dos Hijo dos que tres Está bien para la foto Ok Mauro A ver Mauro Enseñanos tu librito Este fue el del año pasado ¿Verdad? A ver enseñándolo El de cumpleaños Y miren chicos Estas Fueron las palabras De la maestra Para Mauro Y bueno Por acá les enseño Lo que yo le puse a Mauro Miren las palabras De mamá para él Le puse Mauro Feliz cumpleaños Dice Mauro Yonsai No otan Yobi Omedeto Gozaimasu Mamá Mauro Kumbá Mainichi Espengo Isokeme Sabete Iro No de Mamá Tote Mureshi Des Kambate Kudasai Isum Guarate De Itekoshi Des Mamá Yori Mauro Y van chicos Mauro ya carga a su hermana No la vayas a tirar Hijo Siempre Siempre Con cuidado Ay Mauro De veras Oliendo todos sus comentarios Que me dejaron en Facebook Felicitando a Mauro Muchísimas Muchísimas gracias chicos Estoy muy contenta Le dije a Mauro Pero Mauro como que todavía No entiende ¿No? Entonces Muchas gracias En serio Gracias a Lulupapa Gomora me dice Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Mauro Diviértete mucho Muchísimas gracias Saludos a María Cristina A Jenny Cuadros A Isabel Ortega A Carla Valenzuela A Jessica GTZ A Abby Chavez Xochit García Diana Guadalupe Reyes Sharon Davera A Nelly Hernández Ana Castro Mónica Escobar A Goretti Car A Liliana Antonia Ángeles A Sofía David A María Nelly Gómez A Lizu Bahí A Roxy A Roxy Saludos Roxy Jarada A Doña María Flores A Luna de Ecate A Juan Villagrana Muchas gracias Juan Villagrana A Mariana Díaz Rubí Alarcón Cata Sprint Esmeralda Ahumada Liliana Aida Rodríguez Ana Arias Muchas gracias En serio También a M.M. Minasan Muchísimas gracias Gracias a Jonathan Nos pedimos para acá Ya puse el calentador Para que esté el cuarto Calientito Ahorito ya nada más Que suba mi esposo Y ya para Para festejar ¿Verdad Mauro? Ya para partir el pastel Mauro Mauro Sí Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A ver ¿Ese es tu vestuario Mauro? Sí Ok Voltea para acá pues Eso Bueno pues ya estamos Prendiéndole las velitas Al pastel Por acá ya llegó De nuevo Don Santo Para los que lo querían ver Ay papá Konnichiwa 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 Sashiburi Sashiburi ¿Qué pasó? Papá Sashiburi ¿Qué pasó? Misa Kovagatel Misa Kovagatel 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 Ok pues Bueno vamos a partir El pastel ya chicos Kovagatel Kovagatel Wow Estas son Las mañanitas Si para ti Si claro Para ti Es que hoy cumples años Ahorita todavía no Vamos a cantar Moro Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste El día en que tú naciste El día en que tú naciste Levantate de mañana Y que vengo a saludarte Quedimos todos con gusto Y placer a felicitarte Levantate de mañana La mañana en que tú naciste D Ambientate de mañana Levantate de mañana Y que vengo a suerte Levantate de mañana Tombo no megane wa mizuiro megane Aoi osorao tomdakara Tomdakara Tombo no megane wa pika pika Soy Juan Diego Japones Eres Juan Diego Japonesito, ¿verdad? ¿Verdad a este de lado? Quítate Miren para que veamos a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Hoy estamos a 12 de Diciembre, Mauro Y en México oficialmente está empezando el Maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Ya bien se vienen las posadas, la noche de Navidad, Año Nuevo La llegada de los Reyes Y pues bueno, Mauro, quiero yo tomarte este video para cuando seas grande Quede grabado, ¿verdad, hijo? ¿Ok? Y mira chicos, ¿viste estar bien estantada con tu papá, ¿verdad, mami? Y bueno chicos, ya con eso me despido Voy a despedir este video ya, ya vamos a partir al pastel Este, gracias por haber estado con nosotros ¡ wykon! ¡ firedama! ¡ Academy! ¿Cuántos cumples? ¡5 años! ¿5 años de alto? eso es un hermano, si sabes? me dice que su hermano ven a ser un hermano ¿que? ¿mauro? bueno, minazan cuídense mucho, espero sus comentarios y nos vemos para el siguiente video adios 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 a ver, mauro, tu hermana adios adios Adiós Bye bye